A lo largo de esta semana le hemos estado dando detalles sobre cuáles son los fraudes a los que está expuesto aquel usuario en Facebook que no toma los recaudos respectivos. Y sin duda nos hemos encontrado con mecanismos sorprendentes. Exactamente. ¿Qué no hacen? Pero tenga mucho cuidado. Aunque esté churro, aunque esté lindo, hermoso, bello o bella o hermosa, no caiga en la trampa. Exactamente. Le vamos a mostrar a continuación cuál es el método de estafa en el que han caído miles de mujeres. Como todos sabemos, recientemente las estafas están volviendo cada vez más populares en Facebook. Conocida como el romántico militar, este tipo de estafa está dirigido a las mujeres de un determinado rango de edad. La banda de estafadores roba fotografías de oficiales del ejército norteamericano y contactan a damas de todo el mundo a través de redes sociales. Facebook y Yahoo han emitido una alerta al respecto. Los estafadores en línea se están haciendo pasar por oficiales norteamericanos ubicados en el extranjero y prometen amor y matrimonio para engañar a las mujeres con el fin de estafar miles de dólares, según ha advertido Youth Army Criminal Investigation Command de Estados Unidos. Agentes especiales del CID han señalado que saben de muchos casos en las que las personas en línea fingen ser soldados norteamericanos y se involucran románticamente con las víctimas. Los estafadores con frecuencia utilizan información de soldados reales, incluyendo sus nombres, rangos y buscan en línea fotografías de soldados para crear identidades falsas. Antes de iniciar con la trampa en línea, se toma la molestia de averiguar contactos para iniciar una conversación y mencionar alguna amistad en común. Este es uno de los tantos perfiles que utilizan para contactarse con la posible víctima. Estas imágenes, enviadas a la red ATV por una televidente, muestran el perfil de un supuesto oficial norteamericano, viudo destinado en Siria, que busca una relación amorosa. Lo extraño es que en Facebook también se encuentran otros perfiles con la misma fotografía. Un nombre distinto, pero el mismo apellido. Al final, logramos dar con el perfil real. El oficial norteamericano no se llama Edwin Irwin Richard o Avery, es Jeffrey Hawkins, y sus fotos fueron usadas por bandas de estafadores que operan desde Ghan, Angola y Nigeria. Son muy buenos en lo que hacen y están bien familiarizados con la cultura occidental. En el perfil real del militar norteamericano, mujeres de diferentes nacionalidades preguntan si es el hombre que las contactó y en algunos casos las estafó. Una vez que han atrapado a su víctima estos criminales, empiezan a solicitar dinero que dicen necesitar para comprar cosas como laptops, medicamentos o pasajes de avión. En algunos casos señalan una supuesta recompensa y que quieren compartirla con su nuevo amor. Al final, pedirán cierta cantidad de dinero a la nueva novia para realizar la transacción. Así estafan miles de dólares. Recuerde, sospeche inmediatamente de personas de otros países que no conozca y la contacten. Y si le piden dinero para transportarse, para comunicarse, para casarse o para tratamientos médicos, de seguro se trata de una estafa. Si usted conoce a alguna persona que haya sido víctima de este tipo de estafa o de cualquier otra, puede contactarse con nosotros a través del correo electrónico epenalosa arroba atv.com.bo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!